Buenas, bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrega sobre las series de prácticas que tenemos de la materia de seguridad en la nube. Mi nombre es Rafael Augusto Contín Peña, matrícula 2019-7965 y en esta ocasión vamos a estar realizando la octava práctica llamada Azure Powers. Estamos trabajando Azure que es la herramienta de Powers, esta gran herramienta de automatización que nos sirve no solamente para colocar comandos, no solamente como un CMD, aparte que tiene todo lo que se podría hacer en el CMD tradicional, se puede hacer aún más cosas. Se pueden automatizar muchísimos procesos, se pueden simplificar la vida como administrador de TI, venteste, muchísimas características que hacen a Powershot una herramienta increíble, un poder de scripting increíble para ayudarnos en tareas diarias. Por eso en este caso vamos a hacer un video que constará de tres partes, instalar el módulo de Powershare en su equipo, sería el módulo de Azure en Powershare, crear recursos en Azure mediante Azure Powershare, crear y almacenar scripts en Azure Powershare. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí, aquí nos dice vamos a instalar Azure Powershare, o sea lo que se nos pide, lo que se nos pide es instalar Powershare, la herramienta de Powershare. Vamos a instalar en ella, en ella, Azure, Azure, Azure Powershare, eso es lo que se nos recomienda. Actualmente yo no tengo ni la versión, como se nos recomienda aquí, Windows Powershare está incluido en Windows, en los sistemas operativos de Windows. Como se nos recomienda, como se nos recomienda, como se recomendamos instalar Powershare 7.0 en adelante, 7.13 o para usar Azure, 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 Azure. Podemos chequear, por ejemplo vamos a irnos a Powershare, Windows Powershare. como pueden ver aquí es cierto, se nos da un Windows PowerShell entonces sistema operativo Windows pero no es igual, no es el que deberíamos de estar utilizando a la hora de este no es el comando, este es un url, copy como pueden ver aquí es el major, minor, build and revision osea yo tengo la version, major version es la 5 aquí lo vemos de una manera mas humana, osea mas fácil de entender para nosotros no, tampoco lo reconoce, parece que no reconoce este comando lo que se deberia poner como administrador lo que se debería poner como administrador lo que se debería poner como administrador pero lo que nos dice que es la versión y la mayor versión versión que ya vemos que fue la 5 es menor que 7 pues por favor sigan estas instrucciones para actualizar la versión actualmente tenemos la 7.2 sólo que se nos manda a instalar 7.2 tenemos las versiones así tienes un sistema operativo windows de 32 bits esta es la versión que tienes que descargar la x86 y si tienes un 64 bits pues puedes descargar la x64.ms pues ya es el instalador de microsoft es decir para sus sistemas operativos windows aquí vemos que se está descargando y ya se está preparando para la instalación vamos a la next que es donde se va a guardar el botón y ya se está preparando para la instalación pues donde se va a instalar el PowerShell vamos a next vamos a next y eso son más características opcionales que les podemos poner hasta ahora nada de nada ahora vamos a darle a install aquí ya está instalando el PowerShell el PowerShell 7 de 64 bits para nuestro sistema operativo ahora vamos a esperar a que esto se termine de instalar aquí vemos que ya ha terminado de instalar PowerShell y vamos a finish y aquí vemos que debería estar el PowerShell no nos actualizó el PowerShell que teníamos el pasudito pero nos instaló una nueva versión de PowerShell que es PowerShell 7 y si vamos otra vez para atrás y ponemos esto de aquí ahí vemos que la mayor es 7 vamos a ver si este si lo reconoce a ver si tampoco va a hacerlo ahí 7.2.0 y por eso ya tenemos la versión 7 de PowerShell en PowerShell ahora bien para que sirve esto esto es para instalar el SK esto es para instalar las herramientas de Docknet de forma global en PowerShell pero para esto para este para para tener este comando necesitamos instalar el SDK como dice aquí aquí dice es importante instalar el SDK para soportar o sea para que las herramientas de Docknet puedan instalarse de forma correcta aquí aquí 6.0 debemos instalarlo aquí le vamos a dar click a download download .net SDK y pues ya se instalaría ese de aquí yo voy a dejar este comando este link en la descripción y perfecto yo ya lo instalé no quiero que el video ya se haga muy muy extenso yo lo que voy a hacer es voy a tirar este comandito lo que aquí y vamos a ejecutar este comando esperamos a que se instale para ver el output que nos va a salir y 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 esto fue Salió así porque ya lo había instalado Pero a usted le puede salir un output más largo Y al final le puede salir esto Pero es lo mismo Es lo mismo, ya está instalado Y correctamente Ahora vamos a darle a continue A la siguiente unidad Porque ahora mismo no tenemos instalado Lo que es el módulo de Azure en PowerShell Eso no fue lo que instalamos Para instalar el Azure PowerShell Module Aquí lo que tenemos que hacer es Introducir este comando Como podemos Nos dice aquí El Azure PowerShell Module Está disponible desde el repositorio global Llamado PowerShell Gallery PS Gallery Y se puede instalar en nuestra PS local Vamos a verlo a cómo Copy Vamos a verlo aquí Vamos a pegar A ver, a ver, a ver Copy Ahí está Que modo estamos diciendo InstallModule O sea, instalado en el módulo Que módulo Que nombre Que módulo Se llama el módulo AZ Scope En que rango O sea, para el Usuario actual Que yo estoy usando Que es Rafael Y desde que repositorio Pues PS Gallery O sea, PowerShell Gallery Pues aquí Ya tendríamos Que esperar A que se instale El módulo Aquí pues nos dice Si o si no Vamos a ponerle Y de Yes Esto está muy lento Porque estoy grabando Y pues La PC está Muy Muy cargada Pero Siento alguna Esto Es más rápido Para ustedes Y de Yes Yo le instale En el módulo O sea De un repositorio No confiable Si tú confías En este repositorio Que cambia Las políticas De instalación Con SetPS Repositorio CMDLEV Y así Y mientras Estamos midiendo Esto Esto fue lo que Vimos Que Vimos Todos los módulos Que teníamos GetMoyo Y todo eso Aquí se acepta Aquí vamos Que se extinta Ando Y aquí Aquí podemos También Actualizar El módulo El PowerShell Module Y aquí Vemos Un ejemplo De como crear Un grupo De recursos Con Azure PowerShell Aquí vemos Principalmente Como se conecta A una cuenta De Azure Así Desde nuestra Máquina local Podemos hacer Una conexión A una Máquina de Azure A una Cuenta de Azure Y no Directamente Trabajar de una Cuenta O sea Del portal de Azure Normalmente Trabajar Directamente De nuestra PowerShell Y automatizar Muchísimos Procesos Ver recursos Y entre otros Por esto De que Este Esta práctica Es muy interesante De acuerdo A que Nos permite Que nos permite Automatizar Muchísimos Procesos Es muy importante Que lo aprendamos A instalar Importantísimo Diré yo Vamos a esperar Que esto Se termine Ya cuando Todos Se han Instalado Pues Ya No Devuelve Prompt Y ya Podemos Ejecutar Comandos Pero Ya tenemos Ya tenemos El Módulo De PowerShell De Azure Instalado Y vamos Y vamos Conectando Una cuenta De Azure Y Hacer un montón De De scripts Y manejar Recursos Entre otros De esta manera De esta manera Ya se instala El Azure El módulo De PowerShell En Módulo de Azure En PowerShell Local Right Vamos a la parte 2 De crear recursos En Azure Mediante Azure PowerShell ¿Qué es lo que se llama? Vamos a hacer este ejercicio que es crear un recurso en Azure utilizando scripts en Azure PowerShell. Vamos a esperar que se active el sandbox, vemos que no dieron una hora, el sandbox está activo y ahí está configurándose el Azure PowerShell en Azure PowerShell. Ya no es un Linux. Ahora, crear VMs para testear nuestro software CRM. Ya este es el escenario que se nos presenta para hacerle este conjunto de laboratorios, este conjunto de pasos. Ahora, lo que vamos a hacer primero que nada es crear una máquina virtual Linux con Azure PowerShell. Vamos a utilizar el CMDeleteNewAssetupVM para crearla bien. Se lo va a utilizar este grupo de recursos que es el que son asignados con el sandbox. Le daremos un nombre y seleccionará algunas de estas. Utilizará Ubuntu LTC para imagen que es un Ubuntu Linux. Se le utilizará lo que es GetCredential para ver la credencial y se le pondrá el parámetro de OpenPulse para... y se le pasará el puerto 22, el número 22 que es el que corresponde a SSH para que sea puerto este activo. Efectivamente, aquí vemos cómo está compuesto el comando. NewAssetupVM, se le asigna el recurso, el nombre del recurso, del grupo de recursos, el nombre de la máquina, las credenciales, la localización, la imagen y OpenPulse. O sea que automáticamente el QR se abra el puerto 22. Vamos a pegar esto aquí. Se le pide la credencial, le vamos a crear una... Vamos a ponerle... NoSiteValue is have been provided. Aquí el Site no se lo ha dado. Se le ha... Eh... He dado eso efectivamente a... Al Azure. Y por eso se le puso como el Site por defecto que es el estándar de este 2Svv3. Ustedes dirán que si esto es Site pero el Azure VM, o sea el Azure... ve esto como SAI que tanto recurso tiene la máquina o sea SAI tanto estándar de 2S version 3 puede tener 8GB de RAM efectivamente y así sucesivamente vamos a limpiar esto de una vez porque ya todo se ha quedado bien ahora vamos a crear una variable que se llama VM y vamos a guardar todo esto aquí esto es el valor que va a tener esa variable bueno vamos a mover esto a ver creo que nos ha creado aquí dice que nos ha encontrado y no vamos a ver aquí es el valor que va a tener esa variable que muestra lo que le ha proporcionado no entiendo por qué va a irse vamos a guardar todo esto aquí esperemos que ok últimamente ahora si le vamos a bien pues ya debe salir todo eso pues perfecto vamos a verlo con más detalle veamos aquí el nombre del grupo de recursos el ID el BNID el BNID el nombre el tipo donde está el de los tags el how we profile el number we profile was profile o station operation providing state entre otros aquí podemos obtener o podemos sacar diferentes sí diferentes parámetros o diferentes valores de lo que nos vemos aquí por ejemplo no queremos ver toda esta información y queremos filtrar el nombre del recurso del nombre del grupo del recurso pues le damos la variable bien punto y pondremos resource group name efectivamente solamente tiene que filtrar eso también aquí a mi izquierda nos da una un ejemplo con hardware hardware por file pues solamente voy a filtrar esto el BNID o sea el BNID que sería esto y ahí ya lo veríamos de un modo más grande o sea de un modo más detallado que no es esto ahora también vamos a limpiar esto luego bien un storage profile hostis o sea aparte de que uno se le puede poner al storage vamos a darle la VM que es la máquina la variable punto storage profile o sea el perfil del almacenamiento y aparte de eso podemos filtrar punto OSDIS o sea otro parámetro si vamos a ver si solamente con storage profile pues miralo ahí solamente nos filtra esto y vemos OSDIS que también podríamos filtrar iMash Reference y ahí no puede ser otra cosa como por ejemplo el offer el SQU la versión latest y el 16.4 latest y así sucesivamente pues esto es muy interesante con más cositas que podríamos ir probando podemos también pasar objetos a la a la VM la virtual machine con otros CMD por CMD por ejemplo estamos corriendo el siguiente comando y queremos y puedes recibir la IP pública de tu máquina o sea por ejemplo aquí nada más aquí está la máquina VM todos los datos o la de una sola variable este pipe y con el CMD leps get a azp public address pues efectivamente filtraría la IP pública de mi máquina aquí public IP address es una IP pública ahora vamos a conectarnos con la IP pública pues ya no podemos conectar con con eso con con la máquina creo que esto está mal vamos a ver esto ya estaría mal aquí ya no tengo ningún username llamado bob ni siquiera .24.5 .243 aquí yo le pondría ahí está le pondríamos yes y pondríamos la contraseña y ahí estaríamos adentro porque ya tiene el lo que es la máquina abierto el puerto 24 eso es una Linux pues efectivamente vamos a salir de aquí exit no ok ahora vamos a borrar la máquina stop Azure VM AZVM el nombre de la máquina y el recurso de la máquina divirtiendo lo que ha pasado 10 minutos aquí el coi lo que ha pasado es la máquina bien, que hicimos aquí pues lo que hicimos aquí fue parar la máquina, aquí no estamos eliminando, stop que estamos haciendo en stop a la máquina que cuando está corriendo no se puede eliminar, ahora si vamos a darle un remove aquí le pasamos lo mismo así le pasamos el parámetro del nombre de la máquina y el grupo de recursos, aquí vamos a yes y esperemos a que PowerShell haga su trabajo de eliminar las operaciones de nuestra máquina virtual seguido de ello vamos a listar los que hay en todo esto que queda en todo esto que vimos porque cuando en Azure cuando nosotros eliminamos una máquina en verdad esta máquina crea diferentes recursos como vemos aquí pero en verdad si crea diferentes recursos como son crea una IP pública crea una red o sea crea diferentes tipos de recursos que ya utiliza que al eliminarse solamente la máquina pues los recursos quedarían activos por eso es que hay que eliminarlo uno a uno vamos a arriba aquí ya se ve mejor vamos a eliminarlo uno a uno para que ya esto quede limpio y ya no nos genere más dinero porque si hay un ambiente de producción en el ambiente real pues si no causaría molestias como vamos a ver deberías deberíamos ver un mundo de recursos por ejemplo el disco redes virtuales entre otros en operativo misma cosa que todavía existen ahora vamos a eliminarle el network la interfaz de red le pasamos la máquina o sea todo que tiene que con la máquina y remove aceptar Google Interface aquí le damos a force aquí ya se eliminó ahora vamos a eliminar el disco del sistema operativo pasaríamos igualmente get this get asset a this le pasaremos el nombre del grupo de recursos aquí está el disco el nombre y remover y de forma forzada que más virtual network y se le pasaría el grupo de recursos y se le pasaría de forma forzada igualmente aquí con el pipe que está que este palito lo que se le pasaría lo que se le pasaría lo que se le pasaría el nombre del grupo de recursos y remove igualmente se le pondría el parámetro false para que se elimine de manera forzada y no se quede nada finalmente sería eliminar la IP pública que también genera dinero o estaría ocupando un espacio cuando creamos una máquina virtual perfecto, vamos a aumentar esto ahora vamos a ir a confirmar algo vamos a listar esto como podemos ver aquí no está nada o sea, ya eliminamos todo eliminamos todo pues como podemos ver ya todos los recursos creados por la máquina todos los tipos de recursos creados por la máquina pues ya lo chequeamos y pues ya estamos seguros de que no había nada todo eso lo hicimos de una forma manual pero ¿qué pasaría si se pudiera automatizar todo ese proceso? eso nos daríamos cada día ahí probando a probar error o a probar error de cometer un error eliminando eso o la manera tardada que hicimos todo eso por ejemplo fue como en 7 minutos que un script eso sería volando pero ya terminamos nuestro primer laboratorio que no es nada malo porque nos introduce a los diferentes comandos que se podrán utilizar para manejar una máquina virtual crear eliminar eliminar los recursos asociados que se crean cuando se crea una máquina virtual y eso es muy interesante ahora bien vamos para el tercer y último ejercicio de PowerShell ahí vemos el sandbox y me importaría yo voy a eliminar esto y vamos a ponerlo aquí mira aquí eso me gusta porque aquí se me queda ya mi Azure Cloud Share por eso lo cambio por unidad pero es lo mismo es el mismo ejercicio no se equivoquen de acuerdo ahora en esto unidad lo que vamos a hacer es automatizar un script automatizar diferentes o sea crearlo disculpen crear un script para automatizar diferentes tareas tareas para eso es importante aprender PowerShell y más para Azure para la administración de la nube todas estas tareas seriosas que pueden ser puestas en un script en un documento .ps1 pues es totalmente valio crear un script que nos ahorre tiempo que nos sea prueba de error después de que nosotros cansados podemos cometer algún error dentro de uno dentro de la organización borrar algo que no es por eso mismo es importante tendré tener esta este dominio de los scripts ahora bien nos vamos a escribir un script vamos a copy vamos a darle a paste vamos a la cd vamos a ver cls aquí no hay nada o sea lo que hicimos fue cambiar de directorio al directorio home el directorio home había una que se llama cloud drive vamos a crear un nuevo archivo con tosh entre comillas punto slash conference daily reset punto ps1 como lo mencioné esta es la extensión que se utiliza para los scripts en PowerShell ahora con code pues vamos a que es un editor integrado aquí en la Azure Closure pues vamos a editar nuestro script o guión ahora lo primero que vamos a iniciar es capturando los parámetros de variable esto es válido aquí luego de ello vamos a capturar o sea vamos a poner un prompt que el usuario introduzca lo que son las credenciales de el administrador de la máquina luego de esto vamos a crear un bucle un loop que se ejecute entre veces aquí vemos aquí vemos que es un for vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí aquí vemos que es un bucle for aquí vemos que declara una primera variable que es igual a 1 o sea ese es un contador luego la otra variable o sea la misma variable se va a aumentar o sea se va a parar cuando te entre segundo te entre ya no me haga nada y ahora vamos ese es el aumento o sea ese más más es igual a sumate 1 cada vez que el bucle en vez de sumate cada vez que el bucle termine siempre se sumate 1 y es igual a i más 1 sencillo vamos a el identado y dentro de ella en el cuerpo del loop o sea del bucle vamos a crear un nombre un nombre para cada bien que sea masada en esa variable o sea bien name esa es la variable y ahí tendré el nombre de conference demo conference demo más i pues si dice más i entonces es porque voy a utilizar esta que está aquí entonces en el primer encuentro que vale 1 pues diría conference demo más conference demo 1 entonces cuando vuelvo otra vez que se suma 1 conference demo 2 y la otra vez conference demo 3 ya cuando se aparente como dice aquí ya efectivamente ya finishing o sea ya se acabó el bucle y ya solamente se creerían estas 3 máquinas luego de aquí vamos a crearla bien utilizando el el código utilizando la variable new asetap bien resource group aquí vemos como le pasamos el nombre la credencial que creamos arriba y la imagen que es una ubuntu así es que se tendría que ver el código o sea yo se lo explique paso a paso pero este así era que se tenía que ver como lo hicimos aquí podríamos sencillamente copiarlo y ya pero fue mejor explicarlo poco a poco ahora vamos a salir de aquí close editor vamos a entrar de nuevo para ways igual lo efectivamente close editor ahora vamos a ejecutar este script como parámetro le tenemos que mandar el grupo de recursos que nos dio el sandbox perdón y mandamos la credenciales efectivamente se está creando el conference demo 1 vemos como se está creando la los secultos de Azure de esta máquina que es conference demo 1 aquí vemos como se creó ahora automáticamente empieza a crear conference demo 2 y ahí otra empieza a crear los recursos de Azure de esa máquina específica y ahí lanzaría todo eso de nuevo verlo lo interesante o sea tendríamos en una organización que crear un total de no sé 2 máquinas 3 máquinas 4 máquinas 5 máquinas además de que tenemos otro trabajo pues ¿por qué no efectivo crear una un script que nos facilite ese trabajo sencillo y ahí se debió de parar y regresamos exactamente ahora vamos a a comprobar la máquina efectivamente me den compro uno dos y tres quiero que vamos a comparar los recursos o sea las máquinas virtuales que hay y tenemos tres no solamente una como podemos ver queramos creamos tres máquinas con nombre único con un script de siete líneas como máximo no sé por ahí entonces es muy efectivo esto si tienen el mismo usuario pero eso se puede cambiar no importa y así ya nos ramo muchísimo tiempo creando solamente un pequeño script y creando muchísima máquina así que espero que les haya gustado hasta aquí la práctica número 8 de Azure PowerShell instalamos el módulo de Azure en PowerShell localmente instalamos PowerShell 7 pudimos jugar con los comandos en Azure CloudShell en PowerShell prendimos scripts en PowerShell esta práctica fue muy interesante espero que le puedan sacar provecho gracias